¿Qué es la preservación de la fertilidad? La preservación de la fertilidad es el conjunto de actuaciones médicas cuyo fin es postergar la capacidad de fertilidad de una persona. En la mujer sabemos que nace con unos 400.000 ovocitos. Los ovocitos son las células que son capaces de dar lugar a nueva vida. Entonces hay muchos, sí, pero a lo largo de la vida de una mujer ovula unas 400 veces, no ovula más. O sea, una mujer empieza a ovular sobre los 15 años y sobre los 45 más o menos, deja de ovular, por lo tanto son 30 años y por 12 ovulaciones al mes. Bueno, pongamos que es eso. Entonces, ¿el resto de ovocitos qué pasa? El resto de los ovocitos es una sobredotación que ha dado la naturaleza a la mujer para que sea capaz de fertilizar. El problema está que esas células, esos 400.000 ovocitos, están en el nacimiento y son células que van envejeciendo con los años. Están paradas, están en stand-by. Pero van envejeciendo, cada año es año que pasa. Cuando tienen que despertar para ponerse en marcha, cada año son un poquito más viejitas. Cada año pueden causar más fallos al despertarse. Hoy sabemos que ese grado de fertilidad aceptable de esas células llega a un máximo a los 35 años. A partir de ahí empiezan a fallar esas células cada vez más. De modo que a los 40 años ya fallan mucho. Y a partir de los 40 años es muy rápido el deterioro. Es decir, que una mujer debería buscar el embarazo antes de los 35 años. ¿Cuánto antes mejor? Entonces el problema está que eso no siempre es posible. No siempre es posible por cosas paralelas que hacen que tenga que postergar su maternidad. Pues de este hecho, de saber que el potencial de fertilidad de una mujer es limitado, que a partir de los 35 años se va deteriorando o se va perdiendo, surge esta actividad médica que es la preservación de la fertilidad. En el caso de las mujeres consiste en que la mujer en un ciclo hace un óvulo. Cada mes hace su óvulo, pero un óvulo no nos sirve para este manejo. Entonces consiste en el momento que se decide la preservación de la fertilidad, medicarla, hacer que en vez de un óvulo haga muchos, un número ideal está alrededor de los 10 en un solo ciclo. Esos ovocitos se sacan, se extraen mediante una técnica quirúrgica, que es por una punción, bajo una sedación, no es dolorosa, no es molesta. Al día siguiente la mujer puede incorporarse a su trabajo habitual, extraer los ovocitos, limpiarlos, aislarlos, montarlos y vitrificarlos. Antes se congelaban, ahora el proceso se ha mejorado, se ha conseguido que sea más eficiente y es lo que se llama una vitrificación. Esos óvulos vitrificados se conservan y no tienen límite. O sea, pueden quedar allá hasta que se quiera. No hay límite técnico. Cuando la mujer decide que quiere embarazarse, puede utilizar esos ovocitos vitrificados. Pero esos ovocitos vitrificados son los de la edad en que se vitrificó. Si se vitrificaron a los 30 años, está usando óvulos muy jóvenes, de 30 años, aunque ya tenga 40, el nivel de éxito va a ser bueno. Si lo retrasó mucho y se buscó la vitrificación a los 37 años, la técnica es la misma, pero el éxito no va a ser el mismo, porque el óvulo es de 37 años. O sea, encontraremos lo que hemos guardado. O sea, la técnica de vitrificación no es una maravilla. O sea, guarda lo que hay. Por lo tanto, lo ideal es que la mujer que decida vitrificar ovocitos, reservar su fertilidad, cuanto antes lo haga, mejor. Si luego, por ejemplo, lo ha hecho demasiado pronto, a los 30 años, y luego a los 35, resulta que es cuando se quiere quedar embarazada, y tiene pareja, no necesitará usar esos ovocitos. Puede hacer una relación normal y puede tener un embarazo suyo. Pero si no es así, puede usar ovocitos de 5 años anteriores, por ejemplo. El nivel de éxito va a ser muy superior. Eso es lo que hace que si la preservación de la fertilidad está bien dirigida, bien programada, el nivel de éxito es muy alto.